César la vida de hoy, la lengua sublime, de tantas patólicas, es invisible. César la vida de hoy, la lengua sublime, de tantas patólicas, es invisible. César la vida de hoy, la lengua sublime, de tantas patólicas, es invisible. César la vida de hoy, la lengua sublime, de tantas patólicas, es invisible. César la vida de hoy, la lengua sublime. César la vida de hoy, la lengua sublime, de tantas patólicas, es invisible. César la vida de hoy, la lengua sublime. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 y ser humanos afectados por la misma fuerza de la naturaleza. Todo lo que hemos aprendido y realizado durante estos años ha sido solamente el comienzo de esta historia. Hoy no hay mucho camino por recorrer, para hacer que la gestión del riesgo sea un compromiso de que todos los gobiernos que los gobiernos de esta historia es que el nuestro momento posible es justo el mundo. Bueno, muy bien. Para el Darío de Ángeles, vamos a ver eso. Pero hoy, hay una esperanza de ustedes, por eso un fuerte aplauso para ustedes mismos. Gracias por su trabajo. Queríamos parte de todo esto en Colombia y en la toda la vida. Invito a la doctora Alice para que regalen un saludo muy especial y vamos con las categoraciones a los dos presentes. Buenos días para todos. De verdad, para la Alcaldía Municipal y la Secretaría de Salud, es muy grato el día de hoy de la Secretaría Nacional del riesgo del desastre, pueden contar con la presencia de ustedes que son nuestros seres. Bomberos, la CUP colombiana, la Policía de Vista del Descate, la Defensa Civil colombiana, y la Secretaría de Salud Nacional. Realmente, esta actividad en cabeza de señor Alcaldía, quisimos realizarla, no solamente para conmemorar el día, para no dejar pasar el día, sino para agradecerles a ustedes, nuestros seres, la agua, la roca, tras años, tras desastres naturales, en beneficias sanitarias, y lo que estamos viviendo hoy en día, que es la migración de nuestros hermanos venezolanos, ustedes han estado ahí, siempre a pie de cañón, sin importar la hora, sin importar el tesoro, sin ese calor, si puede, sin que diganlo, siempre han estado, en colaboración con nosotros, la Secretaría Municipal y la Secretaría de Salud, trabajando de la mano, para que cada día se pueda defender ese resultado. Como lo pudimos ver en el video, son emergencias, y son desastres, que nosotros, como seres humanos, no podemos prevenir, pero ustedes, con su gran capacidad, con su profesionalismo, con todo el talento humano, al cual pertenecen a cada entidad, de la mano, y de la ayuda de Dios, que nos podrían salir adelante, ante todos los eventos, de riesgo, y de desastre, de emergencias, que se han presentado, no solamente en nuestro municipio, ni en el departamento, sino a nivel nacional. Por eso, y muchas cosas más, agradecer a Dios, por ustedes seres, el día de hoy nos acompañan, y pido nuevamente, un fuerte aplauso para ustedes. Muchísimas gracias, doctora de fe, vamos a ver el reconocimiento, doctora Sonia, entrega el conocimiento, a el ejército de Colombia. Ejército de Colombia. Los héroes, sí, existen. Admitimos en vivo, a través de Método TV, a esta hora, entregan este reconocimiento, al ejército nacional, por parte de la Secretaría de Salud, del municipio de Villal Rosario. anıza. Y el reconocimiento. gracias a los investigadores. Le traen el conocimiento de la policía nacional en su área de búsqueda y rescate. me traigo al doctor Ezequiel Entrega el conocimiento al doctor Juan Martínez a Cruz Roca colonial 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 Gracias. 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 A todas estas entidades, a la Cruz Roja, por parte de este Día Internacional de Riesgo de Desastre. Gracias a la invitación que nos hizo la doctora Lisset Ibarra, de la Secretaría. Prometimos en vivo a través de nuestra plataforma digital Metro TV Oficial. Están las entidades participantes en esta gran actividad aquí en el día de hoy, en la alcaldía de Villa Rosario. Estas entidades, Cruz Roja, Ejército, Policía Nacional, Defensa Civil, Bomberos. Reservan ustedes, el representante de la Cruz Roja, el Ejército, de la Policía Nacional, de la Defensa Civil y de los Bomberos Voluntarios de Villa Rosario. Esta actividad que se realiza aquí, en este Día Internacional de Riesgo y Desastres. Prometido aplauso a la gente de la Secretaría de Colombia, a la gente de la Universidad Nacional, de la Universidad Nacional, de la Universidad de Riesgo y Desastres. Cruz Roja, Comeros de Villa de Rosario. Muchísimas gracias. Haciendo más, nos despedimos. Ustedes, Dios los bendiga. Cuídense y que Dios los proteja en este momento de la crisis. Vayan a Dios, nosotros nos estamos queriendo. Muchísimas gracias. Feliz día. Muy bien. Aquí termina, concluye esta gran actividad que se realiza precisamente en el día de hoy. En esta gran actividad realizada, transmite Metro TV, Notivilla, Área Noticias, desde la Alcaldía Municipal de Villa del Rosario. Ahorita tenemos las declaraciones de la doctora Licea Ibarra. Vamos a hacer la notica. Ahorita, listo. Vamos a dar... Sí. Vamos a hacer la nota. Y... Ahorita, en contados minutos, no se les olvide compartir las notas de nuestra página Metro TV Oficial de Notivilla y Área Noticias, para que estén enterados de todas las informaciones del área metropolitana y la zona de frontera. Gracias. Gracias.